Y ahora, el estado del tiempo con el meteorólogo Andrew Chong. Hola, ¿qué tal amigos? Otra vez tuvimos un día cálido con temperaturas máximas en los 80s y más viento hoy con más luminosidad, pero esperamos un cambio en las condiciones mañana por la noche a causa de un frente débil. Se presentan temperaturas en los altos 70s ya en McAllen y Harlingen y Brownsville, 75 grados en la isla, 8 grados mientras tanto en Westlaco y McAllen con más luminosidad. Estamos viendo esa luminosidad en estos momentos y durante las próximas horas y va a estar mayormente nublado también para esta noche. Y en este momento tenemos vientos de sur a sur entre 16, 15 y 21 millas por hora con una ráfrica de viento de 30 millas por hora en McAllen y 24 en Harlingen y 20 millas por hora en Edinburgh. Recuerde que usted puede descargar la aplicación KRGV Weather. Tendremos una noche templada con mínimas en los bajos 70s y altos 60s y solo una pequeña posibilidad de lluvia o llovizna aislada durante el transcurso de la noche. Para los niños, mañana antes de parar el autobús esperan temperaturas en los bajos 70s, las condiciones templadas con el cielo mayormente nublado, y durante el transcurso del día un día cálido con máximas en los medios 80s con bajos 80s a las 4 de la tarde. Pero más tarde, mañana por la tarde y noche, tenemos una posibilidad de lluvias o tormentas aisladas, quizás empezando a las 5 o 6 de la tarde. Durante los próximos días tendremos un frente frío débil mañana por la noche, solo un frente débil mañana por la noche con una posibilidad de lluvias aisladas o tormentas aisladas mañana por la noche. Detrás del frente, un poquito más fresco para el martes con máximas en los 70s. Sin embargo, ese frente va a tener sobre el valle y para nosotros vamos a ver un ascenso en las temperaturas para el miércoles y jueves y viernes. Y también el sábado antes, un frente más fuerte, un frente más fuerte va a llegar este sábado por la noche. Y detrás del frente va a estar más fresco quizás para el domingo entrante con máximas solo en los 60s para el fin de semana entrante. Este fin de semana entrante es para las máximas en los medios 80s el sábado, pero para el domingo entrante máximas solo en los altos 60s con mínimas en los medios 50s detrás del frente más fuerte. Las condiciones secas regresan después del martes, pero para mañana por la noche un 30% de posibilidad de lluvias o tormentas nocturnas y solo un 10% de posibilidad de lluvias matutinas para el martes. Esperamos mínimas en los altos 60s y bajos 70s con una pequeña posibilidad de llovizna aislada. Y mañana un día cálido otra vez durante el día con máximas en los bajos y medios 80s con una posibilidad de lluvias nocturnas o tormentas nocturnas a causa del frente débil. Para los próximos 7 días las condiciones estarán más frescas para el martes con mínimas en los medios 50s el martes por la mañana y en los bajos 70s para las máximas, pero más cálido para la segunda mitad de la semana y más fresco otra vez para el domingo entrante detrás del segundo frente. Ese es el pronóstico y ahora pasemos con mi compañero de deportes Alejandro Villanueva.